Y bueno, pues para comenzar yo quisiera platicarles un mito, contarles un cuentito, Tojolabal, que fue recopilado por ahí de los años 70 en Chiapas en una comunidad Tojolabal por Otto Schumann y Mario Ruz. Y bueno, es el mito acerca del origen del mundo, el cual empieza cuando Dios creó el mundo, creó el cerro, creó la montaña, creó el río, pues también después creó al ser humano. Y este ser humano antiguo era muy inteligente, sabía labrar muy bien el campo y tenía incluso la capacidad de ordenar los instrumentos de trabajo. Que fueran a sembrar solitos. Y él, mientras descansaba, también era tan poderoso que podía hacer crecer las montañas y porque quería ver qué había más allá del cielo. Entonces Dios al ver esto, se enojó y dijo, ¿cómo es posible si yo no hice al ser humano para que no trabajara? Y tampoco para que se atreviera a conocer los misterios del cielo. Entonces le mandó un castigo en el cual le mandó a los volcanes que escupieran fuego y cenizas y cubriendo así toda la tierra. También después mandó lluvias torrenciales que inundaron el mundo y que hicieron perecer a mucha gente. Pocos se salvaron y ellos lo hicieron ocultándose en las cuevas. Entonces, pues envió Dios a una paloma para ver cómo había quedado el mundo después de eso. Y la palomita, cuando vio las piedrecitas que dejó la corriente a la orilla de los ríos, confundiéndolas con alimento, se puso a comerlas. Y creció y pesó tanto su buche que le impidió volar. Fue enviado entonces el sopilote José, quien al bajar, olvidándose de su encargo, vio los cuerpos descompuestos y puso su acometer en forma tan desmedida que tampoco pudo regresar. Nuevamente mandó Dios a un mensajero, tocándole el turno ahora a Tzumul, colibriento jolabal. Este, al ver las flores, se puso a chuparlas, pero pensó, mejor voy a guardar la palabra de mi patrón. Sacó entonces su tecomatito, que es una especie de guaje chiquito donde se pueden guardar cositas, y empezó a guardar las flores para chuparlas después. Alzó el vuelo y llegó hasta el sol, donde vive Dios, al mismo tiempo que la paloma y el usc, que es el sopilote. Entonces Dios les dijo a la paloma y al sopilote que no les había enviado a comer, y el sopilote grosero le dijo que el mundo estaba muy lejos y la verdad, pues le había dado hambre. Entonces ambos fueron castigados. A la paloma le hizo pasar por brasas quemándosele las patas, por eso las tiene rojas desde entonces. Al sopilote le aplicó el mismo castigo, pero como las brasas eran ya solo cenizas, le quedaron las patas grises. Entonces Dios se las volteó, por eso camina como pato. Además, por haber comido carroña, Dios le volteó la cabeza sacándosela por el ano, por eso la tiene como hasta ahora, arrugadita y sin pelo. Al colibrí, en cambio, se le concedió a seguir alimentándose de flores, y por eso este animalito es tan limpio. Entonces, bueno, ese es un pequeño fragmento de un mito tojolabal, en el que se explica el origen del mundo, y vemos cómo los animales desde ese momento ya tienen una importancia fundamental en la explicación de por qué el mundo es así, y a su vez se explica por qué los animales tienen las características que los distinguen. Pero este cuentito no se queda ahí, y pues nos dice que una vez que el nuevo mundo subió secado, los antiguos que se habían refugiado en las cuevas salieron de ellas, los que se ocultaron. Pero ya como humanos, ya no como humanos, sino convertidos en animales. Así nacieron el jalado, que es el pepescuintle, el iboy, el armadillo, la chu, que es la ardilla, el huet, la zorra gris, el machin, que es el monoaraña, el bats, que es el monahullador, y el chich, que es el conejo. Una viejecita de pelo entrecano salió convertida en mapache. Todos estos animales, como recuerdo de esa antigua condición humana, guardaron la forma de sus manos. Entonces nos explica que los animales que nosotros hoy conocemos, en un mundo anterior, en la época antigua, eran humanos. Y al ocultarse en las cuevas, cuando salieron, salieron convertidos en animales. Entonces en este mito nos explica también el origen de todos estos animales, los cuales tienen una relación muy cercana con el ser humano, y que guardan características que nos asemejan con ellos. Eso es lo que dice el mito Tojolabal. Entonces, bueno, pues, yo lo que les voy a platicar es justamente sobre estas concepciones, sobre la fauna que tienen los grupos mayas, en particular los Tojolabales y los Oxiles, aunque vamos a tratar también datos de algunos otros grupos, porque también comparten muchas ideas, muchas experiencias, muchos conocimientos. A lo largo de las videoconferencias, seguramente ustedes han visto que desde la época prehispánica esta relación con la fauna ha sido muy importante. Y bueno, veíamos que los animales, en particular las aves, se han considerado desde hace mucho tiempo como mensajeras. Este es un ejemplo de un códice antiguo maya, el Códice de Dresden, donde vemos tres personajes que tienen en su cabeza posadas diferentes aves. A la izquierda tal vez una rapaz nocturna, en medio una rapaz diurna posiblemente, y a la derecha una guacamaya o tal vez alguna especie de loro. En los textos, afortunadamente, que se han podido descifrar a partir de la epigrafía, pues han descifrado justamente términos como el de Munt, que hace referencia, según Yuri Noroso, este gran epigrafista ruso, significa presagio, mensaje, pero también significa ave. Entonces, las aves desde ese momento se han considerado como mensajeras de las deidades o como mensajes en sí mismos. Y eso es algo que podemos decir que tiene una continuidad hasta nuestros días entre los grupos mayas. Entonces, todos estos saberes, todas estas concepciones, pues partan de conocimientos que podemos llamar tradicionales y que para el caso de la fauna, pues son conocimientos zoológicos que nosotros ahora los estudiamos en la biología como una ciencia exacta, moderna, pero son conocimientos que la gente ha tenido a partir de la percepción de la naturaleza desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, estos conocimientos implican una relación que no se puede separar, que es la relación humano-fauna, en la cual tenemos concepciones, prácticas rituales y usos. Estos saberes son también calificados como un saber hacer porque no solamente son conocimientos derivados de la observación, sino también de la práctica, de la misma manipulación y la relación con nuestros organismos. Y bueno, pues las concepciones las podemos entender como un proceso de percepción, de comprensión y de aprensión para elaborar ideas explicativas sobre algo. Y bueno, la concepción de algún fenómeno, pues expresa estos saberes que son hechos en una colectividad y que eso es muy importante en los grupos mesoamericanos. El conocimiento no nada más es de una persona. Entonces, bueno, pues hay que decir de quién vamos a hablar y dónde está esa gente. Pues bueno, los otziles, los que he tenido oportunidad, la fortuna de trabajar junto con otro compañero, en Benustiano Carranza, que es la cabecera municipal de México, que lleva el mismo nombre, ubicada ahí en su mapita en rojo. Bueno, ellos, es una población importante ahí de esos otziles que se diferencian bastante de los que encontramos en los altos de Chiapas, los que viven ahí. Y los tojolavales, hemos trabajado en la comunidad de Saltillo, ahí en el municipio de Las Margaritas, en azul, que es en la zona límite entre los altos de Chiapas y la selva de la Candona. Esta es una vista del municipio de Benustiano Carranza, de la cabanecera municipal, antes conocida como San Bartolomé de los Llanos, donde vemos que ya es una ciudad, sin embargo, la población indígena tiene una presencia muy fuerte todavía. La gente que vive ahí, pues, sigue manteniendo algunas costumbres, otras no tanto. Las vestimentas, pues son, si ustedes conocen a los otziles de los altos de Chiapas, pues es muy diferente. Incluso ellos, los otziles de Carranza, se autodenominan de una forma diferente, ellos se autodenominan Tanoquetic, que significa algo así como los de los pies cenizos. Y, pues, han tenido a lo largo de la historia, se sabe, peleas, incluso con los de los altos de Chiapas, hay mitos muy interesantes al respecto, pero son de lenguas otzil. Y los tojolabales, pues, bueno, la comunidad que hemos estudiado, es ahí Santillo de las Margaritas, que es un ejido de aproximadamente mil habitantes, ya también muy modificado para actividades ganaderas y agropecuarias en general. Pero cerca, pues, encontramos el monte muy denso, bosque de pinancino, selva baja, incluso hasta selva mediana. Y, bueno, la gente de ahí es de... muchos, muchos son bilingües, aunque hay también bastantes personas que solo son hablantes de su lengua, el tojolabal. Y que, bueno, tojolabal significa... viene de tojol, que es correcto, legítimo, y abal, que es palabra. Ellos se autodenominan tojol winnicotic, que es la gente, winnicotic es gente, y tojol es igual, correcto, legítimo. Bueno, para dar un contexto nada más, pues, Chiapas es un estado riquísimo en cuanto a fauna. Esto es un ejemplo de los porcentajes que encontramos a nivel del estado en comparación con los nacionales, y pues vemos que, por ejemplo, las aves, pues, en Chiapas están representadas el 65% del total nacional, que es muchísimo, o los mamíferos el 51%, ¿no? reptiles 77%, anfibios 45%, y esto nos habla de una riqueza y una diversidad de especies muy grande para el estado, y es de ahí también surgen los saberes y los conocimientos prácticos que la gente ha tenido desde hace mucho tiempo. Aunque, pues, también hay que decirlo que con la modificación, la pérdida de los hábitats, pues también se va perdiendo este conocimiento, y viceversa. También cuando se pierde una lengua, por ejemplo, pues se pierde todo el conocimiento que esa cultura tiene sobre ese ambiente. Por lo cual, pues, es necesario, por lo menos, hacer un registro de todos estos conocimientos. Y eso, pues, hay mucha tarea. Entonces, bueno, los animales. Los voy a platicar también sobre cómo estos seres que habitan en el mundo, pues, están implicados en los procesos de salud y enfermedad que viven las personas, al ser, por un lado, remedios, animales medicinales, aunque también pueden ser utilizados para causar daños, principalmente por los brujos. Y, por otro lado, pues, tenemos que los animales también predicen sucesos futuros, ¿no? Para la gente, la gente se evale mucho de las señales animales para saber, por ejemplo, cambios en el clima, a corto o a largo plazo, o eventos particulares, vamos a ver algunos ejemplos después. Pero esto se nutre de, por ejemplo, un presagio de enfermedad o de muerte, pues, es también un suceso futuro que se liga a las concepciones que se tienen sobre la salud de las personas. Pero depende, una señal de este tipo, pues, depende de la interpretación que se le dé. También es una interpretación diferencial. Los curanderos o los brujos saben mucho más al respecto que la gente que no lo es, ¿no? Entonces, a mí, por eso, siempre me gusta poner el ejemplo de los... lo que le contó a un brujo, Kiché, allí en Guatemala, a Sarbelio Maniscal, y le dijo, ¿cuánto más le dijo a Sarbelio? Son avisos, Tatita, son avisos, pero uno ha de poner inteligencia para saber cuándo son buenos y para cuándo son malos. Y uno ha de saber bien si el canti es para uno o si es para otro. Y no es cosa o esto que lo vamos a aprender en dos días. Entonces, ahí nos está diciendo que, pues, esto de las señales animales, pues, no es tampoco fácil de aprender, sino que lleva su tiempo y es muy específico también. Pero estas señales animales, pues, no nada más son al azar, tienen un porqué. Y este porqué nos lo da el pensamiento también en general mesoamericano. Los grupos mayas no son la excepción, los tojolabales menos. Pues, ellos dicen que las enfermedades no son al azar, sino que dependen de algo, ¿no? No son casuales, son causales, sino dicen que dependen de la voluntad divina o de alguna transgresión que tú hayas hecho, ¿no? Entonces, bueno, los animales ahí fungen como indicadores del principio de la enfermedad. Antes de que alguien se enferme, hay señales que uno puede interpretar para saber qué va a pasar. Y cuando lo interpretas, dependiendo de cómo lo interpretes, pues, tú puedes hacer algo para que no pase, ¿no? Así tenemos un ejemplo de una investigación entre los celtales ahí en Tenejapa. Cuando le preguntaron a la gente sobre el canto del toitoy, que es una especie de búho, le dijeron, ¿por qué viene el toitoy a la casa? Y en el pueblo, en general, le dieron dos respuestas. Una, le dijeron, el toitoy es enviado por los dioses para avisar a sus criaturas que la enfermedad va a entrar en su casa. Y la otra, le dijeron, el toitoy viene de un hombre enojado cuya contraparte animal es ese pájaro. Y las acciones que hacía de que tomaba la gente correspondían de acuerdo a cómo interpretaban esa señal. Si escogían la primera respuesta que les conté, pues, lo que hacía la gente era quemar inciencio hacia el ave. Y ellos pensaban que cuando el pajarito regresara con los dioses, ellos olorían el incienso y se darían cuenta que su animal que envió como mensajero no fue tratado nada más como un simple animal, ¿no? Sino que la gente pudo percibir esa señal. En cambio, la otra cuestión es que la gente, si piensa que el toitoy es una contraparte animal de alguien que les quiera hacer daño, dicen que es bueno matarla, ¿no? Que es bueno dispararla. Porque ellos piensan que si ese pajarito como contraparte animal se muere, también su poseedor se va a morir. Entonces, son dos reacciones totalmente diferentes a una misma señal, ¿no? Ahí es donde radica la complejidad de la interpretación de dichas señales. Entonces, esto se relaciona a la contraparte animal con algo también muy extendido en Mesoamérica, entre los grupos indígenas, que es lo que podríamos llamar el alma animal. Y que, bueno, seguramente alguien ya les habrá de haber hablado sobre esto, así que no voy a ser tan específico. Y, bueno, entre los grupos mayas, por ejemplo, entre los oxides, pues sí hay esta concepción que, bueno, hay diferentes entidades anímicas, como lo han llamado algunos autores, y una de ellas es una que se comparte con un animal, ¿no? Esto en general se conoce en Mesoamérica como nahualismo-tonalismo. Hay una diferencia, digamos que rápidamente el nahualismo es la capacidad que tienen ciertas personas de convertirse en un animal, transformarse en un animal. Y el tonalismo se supone que es el hecho de que todos tenemos un alma, un espíritu, un animal compañero. El nahual sería específico de personas con poderes y el tonal sería general para todos los seres humanos. Entre los oxides nos dice el informante con el que trabajó Cali, está ahí trasigual en los 70's, nos dice, son huayjel y tecolote. Huayjel sería como el nahuerno. El tigre y la lechuza, siempre son animales nocturnos. Cuando un cazador manda a un tigre o un tecolote, entonces muere una persona, porque el animal es el nahual de la persona. A su vez, pues otra entidad anímica que todos también los seres vivos en general se piensa que tienen es el chulel, que todos los animales también lo poseen. Y el chulel, pues es un espíritu invisible, que es eterno, es indestructible, y es, por ejemplo, el primer aliento que adquiere el cuerpo en su estado fetal. Y bueno, su desprendimiento por causas de espantos o sustos, pues le perjudica a la persona produciéndola una enfermedad. Entonces, en los animales, como dice ahí Manuel, Aria Sojón, todos los animales tienen su chulel, y eso es lo que nos diga también mucho en sus concepciones con nosotros, porque nosotros también tenemos un chulel. Entonces, piensa que a través de esta misma alma es por la cual ciertos personajes pueden transformarse en esos animales. En el pensamiento tojolabal es un poco diferente, ya que el huaygel se considera también que es el animal que comparte tu suerte. Entre los tojolabales, este huaygel sería una mezcla entre el nahual y el tonal. Solo lo poseen algunas personas, pero está desde el nacimiento y si se muere, tú te mueres también. Los que poseen este huaygel, pero los tojolabales les llaman vivos, que son personas con poderes, con dones, que tienen la capacidad de transformarse y actuar por medio de estos animales. Y bueno, como decían también los auxiles, pues los principales, los nahuales, los huaygel, el huaygel más poderoso es el jaguar, y seguido también los felinos grandes, el puma, que es choje, el tojolabale, los elotes, y el tigrillo, pero también aves nocturnas como el búho, la lechuza, la serpiente, es un nahual también poderosísimo, por los cuales incluso un brujo que puede llegar a decir que posee 13 distintos nahuales por los cuales actúan. Hay formas también de reconocer a los nahuales según los auxiles, por ejemplo. Nos decía un señor, don Manuel, don Juan, para reconocerlo, los animales que son nahuales tienen características que no son propias como de la especie, que son como sobrenaturales. Los ojos los tienen rojos como si fueran de fuego, o tienen características de su cuerpo muy exageradas, o se comportan como normalmente no se comportan, es decir, que los encuentran en la ciudad, por ejemplo. Y hay veces que se puede hacer que un nahual no lo ataquen, con ciertas técnicas. Él nos contaba un encuentro que tuvo un encuentro con un jaguar ahí en Venustenio Carranza, y para que no le hiciera nada, él orinó su machete y con ese machete pudo vencer al jaguar. Eso ya lo sabía por tradición oral. Hay veces que dicen que para que no te ataquen hay que voltearse la ropa, o cosas por el estilo. Hay técnicas para poder zafarse de esas. Hay otros animales que no exactamente son nahuales, pero que podríamos decir que son animales sobrenaturales, y un ejemplo sería lo que encontramos entre los tojolabales, el kakchok, que podríamos decir, bueno, hay dos versiones. Una es que es un fuma con una bola de fuego en la frente, y otras personas piensan que más bien es un vivo, o sea, una persona con poderes sobrenaturales, que traen un bracero atado a la frente. A ellos los ven en el monte, dicen que jugando, corriendo, apagando su fuego de un lado a otro, y bueno, se piensa que son guardianes de la comunidad, aunque también pueden provocar un susto. Otro personaje es el monisco, que es una anciana, normalmente sin familia, que puede transformarse en un mono, en un mono araña, para robar en las casas. Y otro es el cadejo, o en tojolabal, que es un perro apestoso, que deja un olor a azufre ahí cuando pasa en la noche por las calles, y se supone que lo que dicen la gente es que él expanda a los borrachos. Así que ya saben cuando huelan azufre. Y bueno, como les decía, estos animales, pues, muchas veces son señales para la gente, ¿no? Y hay en todas las lenguas mayas una complejidad al respecto de cómo decir esta cuestión de las señales. Por ejemplo, en tojolabal tenemos, pues, algunas palabras como quinta, que es augurar o adivinar, que viene de la raíz quinta, que puede significar fiesta o día. Y es quinta gel, que es augurio. En algunos ejemplos de frases es cuando dice la gente, ¿no? Cuando algo va a pasar, dice, O cuando alguien va a morir, alguien se va a enfermar. O cuando dice, cuando la rechuza está llorando, que es un augurio de enfermedad o muerte, pues, así dicen. O cuando va a llover, se escucharon al senzontle, cantar, dicen. Y esas son las frases que ellos utilizan. Hay diferentes verbos, ahorita vamos a ver otros más, para expresar este tipo de avisos. Entonces, pues, vamos a ver algunos ejemplos entre los oxiles y los tojolabales, de qué animales están relacionados con estas señales, ¿no? O no son todos. Y depende, pues, justamente de esa observación, de esa percepción que se tiene de la fauna, la cual es muy profunda y permite conocer a la gente todos estos hábitos que se relacionan con la cosmovisión de estos grupos, ¿no? ¿Cuál es el más común? Pues, el tecolote, ¿no? ¿Quién no ha escuchado ese dicho de que cuando el tecolote canta, el indio muere? Dicen que esto no es cierto, pero sucede. Entonces, los oxiles, pues, también dicen, ¿no? El tecolote de noche o cerca, ya que va a amanecer, pues, viene a avisar a la casa, en un árbol, se avisa de noche a noche que ir cantando, y la gente, pues, se pone a rezar, ayuna mucho, para hacer que este tecolote ya no cante y no se enferme la gente, ¿no? A don Manuel Arias le avisó un tecolote que su mujer se iba a morir y se murió. Entre los tojolabales, por ejemplo, el nombre de los búhos, el nombre del tecolote es Tujcul, identificado con varias especies, una de estas es Megascops, y nos dice don José, que es partero de allá de Santillo, dice, si canta este es bien seguro que alguien se va a afirmar, canta y se mueren las criaturas, en la mañana se esconden en las cuevas y salen de noche, es brujo, es nahual. O sea, en ese pequeño párrafo nos están dando cuenta de que cómo la gente conoce sus hábitos, efectivamente, y, este, pues, la seguridad de que cuando llega a cantar a una casa es porque alguien, pues, va a correr peligro, ¿no? Y de lo que hablábamos, ¿no? No es un animal cualquiera, es una persona, es un brujo que va a producir una enfermedad, ¿no? Y es bien interesante también el mismo nombre de los animales porque muchas veces se refiere a los sonidos que ellos dan. Por ejemplo, Tujcul, pues, justamente, bueno, aquí no sé si vaya a sonar, pero lo que nos decía don José, pues, nos imitaba el sonido del bubono y la sea Tujcul, Tujcul, Tujcul. Entonces, vemos cómo el mismo sonido del animal le está dando el nombre, Tujcul, es ya lexicalizado. Otro caso es de estos animales que nos anuncian muer o enfermedad, bien conocido también seguramente para ustedes, porque no es nada más del campo, en las ciudades seguramente ustedes conocerán cuando una mariposa negra se pasa, se posa en la casa, pues, se siente feo, ¿no? Porque se supone que alguien se va a morir. Pues, para que vean que esas concepciones son de origen indígena y tienen un montón de años atrás. Esta mariposa, los Tujolavares le llaman Sat Pukuk, significa ojo del diablo, Sat es ojo, Pukuk es diablo, ya en una concepción moderna, porque Pukuk también significa brujo y significa el señor del inframundo, que, bueno, la llegada de los españoles, pues, es considerado, pues, como el diablo, ¿no? Nos dice Margarita, anda de noche, solo de noche, anda viendo, no sé, pero tiene como tipo ojos atrás de las alas. Y lo que piensa la gente sobre este animal, que anuncia enfermedades, es que el señor del inframundo, el Niwán Pukuk, que es el gran diablo, digamos, está vigilando a las personas por medio de esta mariposa y por eso tiene esos ojos, que por esos ojos el señor del inframundo se entera de lo que las personas hacen. Otro caso sería el Shuklem, que es el sopilote de cabeza roja, que es también considerado un mal mensaje, porque, pues, por su asociación con la carroñería, con su alimentación de animales muertos, se considera el mayor, o sea, el hermano mayor de Lucef, que es el sopilote de cabeza negra, y, bueno, aparece en la narrativa Tojolacuay como adivinador, como Quintanón, ya que él es utilizado por la gente para saber, como vuela muy alto, dónde se ha perdido el ganado. Entonces, atrapan al sopilote y le preguntan, y él siempre adivina dónde está perdido este ganado, ¿no? Y Hick-Hunk es la onomatopeia que usa este animal para adivinar, que justamente es una palabra tojolabal para describir el sonido que produce el sopilote. El T, también entre los tojolabales, es muy bien interesante, que, pues, en realidad no se sabe qué pájaro es. Nosotros, a nosotros nos han dicho que podría ser todos estos, pero no es ningún uno. Y, pues, también un autor lo identifica con una vía rúbica, pero si nosotros vemos la descripción, por ejemplo, que nos dice Margarita, ese T solo viene a chiflarte una vez, y si solo una vez te chifló, es que va a pasar un accidente. Es grande como una pollita y negro, todo negro. O sea, que este no es. Nos dice Don José, hay un pájaro también que se encuentra en el cerro y te avisa cuando hay un accidente, y nunca falta que pase una desgracia o un año malo. No se encuentra, de repente viene. Y nosotros, al preguntar a la gente, pues, que dónde lo podíamos encontrar, pues, nos decían, no, es que el suelito viene, no lo van a encontrar. Entonces, no vamos a saber qué pájaro es. Pero lo identifican mucho por su canto, que es justamente el ti, ti, ti. Y justo cuando escuchan una sola vez ese canto, es por un presagio de que algo va a ocurrir, ¿no? Esto se relaciona mucho con la profunda forma de percibir los sonidos, en general, los grupos mesoamericanos. Y estos son algunos ejemplos que Alejandro Curiel ha recogido en campo, que son palabras que dan cuenta de un sonido muy específico y que nosotros no la tenemos en español. Por ejemplo, el ruido que hace una gota de agua al caer en un sartén caliente, eso tiene una forma de decirse y se dice o el ruido que hace el agua brotando o un huevo hervido en el agua caliente, esa es una palabra en topologales, se dice o el huxuxi, es hacer el ruido de las uñas raspando en la madera o el sonido del agua corriendo en el río. Eso no lo tenemos en español, ¿no? Pero ellos pueden hacer referencia a esos sonidos que tienen sus palabras. Y en el caso de los animales hay muchos ejemplos, estos son algunos. En general, chillar o llorar se puede decir o el o agua ne, pero si lo hacen ciertos animales cambia la palabra. Por ejemplo, cacarear o cascabelear se dice chek chuní. El ruido que hace el zanate en particular se dice chek chuní. O chillar como ratón o como tlacuache se dice chil chuní. Tzululí es hacer el ruido de una serpiente que pasa, ¿no? El sonido que produce una serpiente pasando por el suelo se dice tzululí. O chok chuní al hacer el sonido de las cerraduras del caballo. Y así hay muchos ejemplos. Yo he encontrado que también todos estos animales que presagian cosas tienen su verbo para decir, hacer referencia a este sonido muy particular y que no tiene que ver con la onomatopeya del sonido, sino que ya es otra palabra. Entonces esto es ya algo más complejo en torno al saber escuchar de la gente, ¿no? Y bueno, al respecto del ti, pues esta es una narración que nos da cuenta que también va más allá incluso del sonido, ¿no? El don Carablamio que una vez cortando leña en el monte con un compadre dice que escuchó el sonido del ti y dice, este, ya no sentí como estoy. Estoy mal, estoy apenado. ¿Sabes cómo estoy? Empecé a sentir muy mal. Me sentí como que me vino un frío en mi cuerpo empezamos a temblar. ¡Mierda! ¿Qué habrá pasado en mi casa? Sentimos muy mal. Lo que veo es que me han avisado. No sé si es bueno o malo, no lo sé, pero ese animalito avisa. Cuando no sentís nada, dicen, dicen que está poniendo en ese tiempo. Si el momento nada más una vez es muy malo. Si cada rato están gritando, dicen que están poniendo. Pero si nada más una vez, y ya, sentís muy malo, algo está pasando. Y le dijeron, un viejito de 90 años, pues que allá en su milpa también canta. Y le dijo el viejito, si sentís bueno, no hay cosas. Si sentís muy malo, hay cosas. Y pues ya sabes que él si sintió malo, se regresó y su mujer estaba muy enferma. Entonces este ejemplo nos dice que, además del sonido, de saber interpretar el sonido, hay también una sensación que se siente. Una sensación que se siente. Y que preocupa a las personas. Y eso es también parte del augurio. O sea, es una percepción muy completa. Hay otros animales que no avisan ese tipo de cosas, sino avisan otras. Que sería lo que habíamos visto como en eventos particulares. Y que, por ejemplo, esta mariposita que en Tojolabal se llama Turtush, pues dice la abuelita. Dice, no, pues si bien es el que dicen Turtush, cuando dice el partero. Viene a dar vueltas con uno y luego se va. Y ya mañana o pasado, mañana llega la persona. No se le encuentra donde quiera, de repente viene. Y la doña Margarita dice, no, pues dice la abuelita que trae algo bueno. Avisa que ahí viene la familia. Entonces son presagios, pues al contrario de los otros de desgracia, pues hay también avisos buenos. No son tantos, pero hay también eventos que pueden ser identificados mediante la presencia de ciertos animales. Esta mariposita también es bien importante en las curaciones de enfermedades de la piel. Pues ha registrado que es mencionada en uno de los rezos, o uno de los, pues sí, rezos para curar al enfermo, que es, bueno, tratado de cierta forma. Y se reza. Te mando mariposas blancas, te mando mariposas de las largas, ve a comprar carne, ve a comprar sangre en medio del camino, en medio del lugar en donde descansaste. Son oraciones que, pues, son bien difíciles de interpretar, porque es un lenguaje, pues, muy particular, pero, pues, nos da cuenta que también esta mariposita está implicada en curaciones que son por la palabra, ¿no? Eso también es muy importante, pues en las comunidades indígenas no nada más te tienes que tomar una medicina, pues te tienes que, te tienen que decir cosas, hay que llamar a ciertas leidades o a espíritus para poder regresar tu salud. Y otra cosa interesante de esta mariposita es que la tutush es un término que la designa, pero que también hace referencia a un hombre que se casa apresuradamente, porque la gente hace una analogía entre estas personas y la conducta de la mariposa que tiende a suicidarse en el fuego. Ya saben cómo decirles a sus amigos. Bueno, hay entre los auxiles, pues, también un pajarito que dicen que avisa si va a haber empleo. Bueno, allá en las comunidades, pues, dicen que se aparece el Queen y dice, este, es un presagio de que te van a nombrar alfeires o mayordomo, te van a dar algún cargo de la comunidad, ¿no? Entonces nos dice que si alguien lo oye, pues, dices, ¿qué cosa va a haber? Y dice que al rato te llegan a invitar a ofrecerte estas cosas, ¿no? Entonces son también presagios bien particulares. Hay otros presagios que nos hablan más bien en otro sentido, que es el de los cambios climáticos. Bien importantes son estos presagios porque le dan la pauta a los agricultores para manejar su campo, ¿no? Mediante estas señales ellos pueden anticiparse porque saben cuándo va a llover y pueden hacer las actividades que ellos saben que tienen que hacer. Por ejemplo, el Purpurwich es un vencejo, su nombre en Tojolabal es este, y pues dicen, ¿no?, que solo en tiempo de lluvias esas que vienen, Purpurwich le dicen aquí, avisa que ya va a empezar a llover. Pero no nada más una, tienen que pasar varios, ¿no? De unos 10 a 15 pajaritos pasan en la colonia, o sea, no nada más en el cerro, se acercan a las colonias y cuando ellos los ven, ya seguro que ya va a empezar la temporada de lluvias. Y esto es bien interesante porque en el caso de esta especie, pues justamente cuando vuelan en parvadas, es justamente su época de reproducción y es justamente antes de empezar las lluvias. La conducta de los animales es muy regular en este sentido, ya que ellos pues conocen, no tienen la capacidad también de conocer los cambios ambientales y actuar a consecuencia. También el jocos es la chachalaca, en todo México también, cuando canta la chachalaca va a llover. Y pues aquí anuncia el fin de la época de lluvias, más bien, cuando se acerca la milpa en busca de comida. Y ellos justamente responden a la biología de esta ave. En cambio, la misma ave, la misma especie, entre los auxilios de Monastero Carranza, que su nombre es jocot, un poco diferente, pues anuncia la llegada del verano o un día carroso, con sus cantos. También entre los auxilios de Carranza está la zorra gris, que se llama Bet, y cuando se la encuentran, dicen que va a haber temporada de neblina o va a haber lluvias, puede salir de lluvias la zorra gris. O el Tsejpuy, que es crotofaga, pues también anuncia lluvias con su grito. Entonces vemos, son ciertos ejemplos, como el del Choyeg, que entre los tojolabales, el Choyeg es el Censontle. Ustedes saben que el Censontle canta bien bonito y que tiene un montón de tipos de cantos bien diferentes. Y pues con uno de estos anuncia la lluvia, pero la gente sabe diferenciarlos, todos saben cuál anuncia la lluvia y qué canto anuncia el inicio del día. Entonces ahí también nos damos cuenta cómo la gente reconoce todos estos tipos diferentes de canto. O sea, ahora sí que son unos muy buenos ornitólogos y los asocian con diferentes cosas aparte. Entonces, bueno, esos son unos ejemplos de los avisos que dan los animales para la población y que a veces estos son considerados todavía como mucho más benefactores. No se consideran pues nada más los animales que están viviendo ahí hacia allá del Bobrosilla. Y para eso es un buen ejemplo entre los mayas de Yucatán se ha registrado que, por ejemplo, una especie de halcón llamada Chuy es considerada guardián de la milpa porque ahuyenta otras aves que se comen el grano del maíz. O el ave que se llama Xcol, el canto que tiene se dice que es porque le está cantando a la planta de maíz para que esté feliz. Mientras que otra becita de color azul que su nombre significa la que ensancha las plantas de maíz salta alrededor de estas plantas para que crezcan bien. Entonces, estos animales son considerados animales de los yunzilob que son los dueños del cerro, los dueños del monte y la gente considera malo matarlos porque le ayudan a la agricultora a su trabajo. Entonces, hay la relación de la milpa y de las aves y el ser humano pues es ahí un complejo que es bien interesante. Otro caso entre los mayas de Yucatán es el de los animales acuáticos como la rana, el sapo y la tortuga que son relacionados con los chags, los dioses de la lluvia, dioses del trueno. Y bueno, no se matan estos animales porque justo ayudan o provocan lluvias. El simple croar de las ranas o de los sapos provoca la lluvia. La tortuga es todavía más interesante porque dicen que en tiempo de que no llueve cuando se la encuentran en los caminos la gente ve que tiene como lágrimas la tortuga en los ojos y ellos piensan que mediante estas lágrimas está haciendo que llueva y está llorando la tortuga por ellos para que llueva. Entonces, se considera de muy buen augurio encontrarse una tortuga porque ellos piensan que la misma tortuga es incluso la manifestación de la lluvia. Y bueno, pasando a otro tema que también está muy relacionado como lo veíamos al principio, los animales, además de tener muchas concepciones al respecto de ellos, también son utilizados de formas muy diversas y una que es muy importante y les traigo algunos ejemplos es la zooterapia que es la utilización de los animales en la medicina tradicional de los pueblos. También hay muchos ejemplos pero bueno, vamos a ver solo algunos. Entre los auxiles, por ejemplo, de ahí de Carranza, el sopilote, este mismo que veíamos como no cumplió el mandato de Dios y que por eso tiene la cabeza así, es medicinal, lo que cura es el espanto, justo a estas enfermedades que en los hospitales no las consideran como tal, la ciencia, la medicina moderna no las considera o las considera como enfermedades de filiación cultural, así les llaman, pero bueno, los padecimientos ahí están y la gente se enferma y se muere de eso. Entonces el sopilote pues se utilizan sus huesos, su cebo y sus alas, sirven contra las reumas por ejemplo, se deben de quemar en un sao medio y respirar el humo que sale, también los huesos más bien se muelen y se preparan en un té, el excremento también del sopilote muy bueno para mejorar la audición y las plumas con ajo molido que se llama shush y el posh que es el trago de allá se ahoma la ropa del enfermo con trapos que se colocan en el estómago del paciente para curar el aire que es otra de estas enfermedades que en el sopil se llama hik y este aire pues produce enfermedades en los niños principalmente o también si uno sale al monte y no está bien protegido o no hace ciertas ceremonias cuando van a sembrar o cuando van a poner las milpas el dueño del monte le puede mandar una enfermedad mediante el aire otra muy importante es la serpiente de cascabel que pues ya está seguramente ustedes han visto las pomadas que venden para el cáncer pues también los auxiles dicen que sirve para curar el cáncer las reumas y la hinchazón del cuerpo también sus mordeduras de esta serpiente de cascabel pues se curan con la misma serpiente también cura el espanto y es entre los tojolabales y entre los auxiles además del cáncer pues sirve contra las llagas contra la gangrena y también sirve como muleto a veces cuando las cazan en las milpas la gente se las lleva a su hogar y las tiene ahí como un muleto de abundancia pedir buenas cosechas que su ganado esté bien y ese tipo de cosas también es bien importante la serpiente en los sueños cuando la gente soña con una serpiente también son malos augurios este tema de los animales en los sueños es bien interesante porque también son señales que los curanderos interpretan siempre le preguntan al enfermo qué soñó para saber qué es lo que le está quejando los sueños son muy importantes el zorrillo en Tojolabal que le dicen pay sirve para curar la hinchazón del estómago se utiliza su carne y también cura la hinchazón del cuerpo provocado por el espanto porque cuando uno se espanta en muchos relatos se dice sentía que la cabeza me crecía o el estómago me crecía y para curar eso está el zorrillo los toxiles más bien le cura las reumas el aire y el mal de ojo provocado por alguna envidia de alguien o por algún grupo pero en Sojil se llama poio la gallina negra aunque es ya un animal introducido que bueno seguramente tenía su antecedente en el guajorote entre los toxiles que la gallina negra bueno mut es gallina pero gallina negra se dice y calma mut esta más bien es pronosticadora como los anteriores que dicen que si canta como gallo anuncia que se va a morir alguien pero solo las gallinas negras aunque también se utiliza en las limpias para curar el mal de ojo los tojolabales lo que hacen con la gallina negra que se llama mutkik es para proteger a los recién nacidos y es que es una práctica también común entre los grupos mayas cuando nace un bebé se utiliza una gallina bueno entre los varios rituales que se hace es pasar a la gallina por el cuerpo del niño para que esta comparta como esta alma animal y este se dice que si se llega a morir la gallina es porque el niño se puede enfermar y tienen que hacer una restitución con una nueva entonces hacen lo mismo con otra gallina negra pero lo que subyace a todo esto es que la gallina está compartiendo la salud del niño entonces es una forma de proteger a los niños lo que sí es muy importante es que la gallina debe ser negra el colibrí que veíamos también como era importante en los mitos tonalabales del origen del mundo Tsunun o Tsunul también en algunas comunidades pues es medicinal lo que dicen es que se utiliza para curar padecimientos del corazón también para curar el mal aire y lo que hace la gente pues es que se traga el corazón del colibrí recién muerto es una asociación entre el corazón de este animalito que es muy asociado con la fuerza y con el coraje porque también son animales que son muy territoriales y defienden a capa y espada su nido y también se utiliza el supico así como lo ven que ya saben que es muy finito es un punzón digamos cuando un niño no habla bien pues se utiliza un colibrí o el supico para estimularle la lengua para que pueda hablar bien al niño entonces es otra forma y muy mecánica de curar a los niños que no hablan bien y bueno esto se relaciona ya para ir finalizando con este conocimiento que existe y que este cuadrito nada más es un ejemplo de cómo también en los grupos indígenas en específico en Tojolabal pues hay términos para referirse a todas las partes de los animales por ejemplo las partes de las aves su gala su cola su pata tiene su nombrecito su nombre en Tojolabal y este y pues muchas veces es el mismo nombre con el que nombran las partes del cuerpo humano hay una también relación ahí pero es bien interesante porque pues ahí también nos está dando cuenta de los conocimientos anatómicos que la gente tiene de los animales porque también los manipula y este y cómo también tienen un nombre para eso así como la biología también lo tiene los nombres científicos bueno los nombres técnicos de cada una de sus partes pues las comunidades indígenas también los tienen entonces pues para terminar yo nada más les voy a compartir las consideraciones de la importancia de las señales y de los animales para la gente bueno en Tojo Laval decía los que vivían antes eran muy listos aunque no sabían leer ni escribir eran muy vivos por ejemplo cuando ellos querían ver la hora se fijaban en el sol así calculaban qué hora era porque no tenían reloj cuando escuchaban que pasaba algún animal una lechuga o un tecolote creían que era el brujo porque de esos animales había muchos que pasaban silbando por las noches en las colonias la gente escondía a sus hijitos debajo de la cama para que no les hicieran daño cuando el sol tenía señas los pasados sabían de seguro que iba a llover si la lube estaba muy negra presagiaban que iba a caer lluvia si salía la estrella en la madrugada venus ellos sabían que iba a ser mal tiempo que habría frío y cuando esa estrella diera la vuelta a la punta del cerro el cielo cambiaba y empezaba el tiempo de las lluvias el conocimiento también de los fenómenos atmosféricos y por eso ellos aunque no sabían leer pues tenían sus señas en las que creían por eso no perdían sus minfas pues conocían el tiempo nosotros ahora no sabemos nada aunque aprendimos a leer no conocemos el tiempo no sabemos qué va a pasar por eso nuestros primeros padres sabían más que nosotros por eso no queremos perder nuestras costumbres porque las costumbres sí valen entonces es un testimonio claro de cómo la gente todavía considera importantes sus costumbres y pues también es una invitación a que nosotros las consideremos importantes nos acerquemos a ellas las valoricemos las revaloricemos y las contemplemos algo como un conocimiento verídico igual que el científico y porque eso es lo único que va a propiciar que la gente no se avergüence de ellas y las siga reproduciendo en sus colonias y pues yo acabaría con eso muchas gracias aplausos y y y y y y y y ¡Gracias!